SÍ, BUENO, ES EL TRABAJO DEL PROFE, DE COMO LO HA LLEVADO TODO, Y YO CREO QUE ES IMPORTANTE PARA LA SELECCIÓN, GRACIAS A DIOS ESTAMOS BIEN, ESTAMOS AHÍ ARRIBA, Y ESPERAMOS EN ESTOS DOS PARTIDOS TENER LA CLASFICACIÓN, TENEMOS QUE HACERNOS FUERTES EN CASA COMO SIEMPRE, Y SIEMPRE HE DICHO QUE NO PODEMOS PERDER NINGÚN PUNTO EN CASA, ASÍ QUE VAMOS A GANAR LOS